¿Quién es que va a presentar la denuncia? No hay nada, no hay cuchillo Voy a sacar mi DNI, revisa ahí Ahí nomás, ahí nomás, fíjate más ¿Por qué firmas? Si no tengo nada, si no tengo nada ¿Y el cuchillo que tienes? ¿Por qué me presentas este cuchillo? Le hemos sacado este cuchillo Voy a sacar mi DNI, déjame sacar mi DNI ¿Puede ser o no? Porque tengo identificación, pe Voy a presentar, a ver más ¿Tienes el cuchillo? Este es el cuchillo, este es el cuchillo ¿Ya tienes el cuchillo tú? Te lo sirve más, te lo sirve más ¿Ya tienes el cuchillo tú? Señor, ya ha entrado a la casa de mi hermana, también ha entrado No es justo que todas las veces pueda tener me atamorizado por este hombre Siempre ha entrado a mi casa y encima a mi familia Siempre hace eso Sí, siempre hay lo mismo ¿Pasado o de qué? 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 Yo no consulta, ¿el sujeto tenía el arma en la mano o está agrediendo a las personas que pasaban? Está agrediendo a las personas que pasaban Ya ha entrado a la casa de mi hermana, también ha entrado Y su mamá también ha entrado Y su mamá también ha entrado Que debe atamorizado por este hombre ¿Y su mamá también ha entrado? ¿Y su estado estílico siempre hace eso? Sí, siempre ha hecho ¿Pasado o estándose, pasado? ¿Qué? Ella the robot está ¿Cómo está ahora? Hasta él ha entrado hasta el castillo Los Vierse Ya como ves El ha entrado Y todas las veces No vamos a andar No vamos a testener ¡Ost!.. ¡Ost! 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 Adiós ¡Gracias!